Levantó la cabeza automáticamente en 10 Está la falta de Di Plácido y taquito y patadita Me pegó una pila Acá es la disputa por el balón, después se levanta Bordonaro y le mete un cortito Es una agresión No le pega tan fuerte, o sea si te van a echar que sea por algo más fuerte Pero tranquilamente amarilla por haberle metido su manotazo Bordonaro se quejaba porque Di Plácido lo agarraba cuando estaba en el piso y no lo dejaba levantarse Esta es la infracción de Reinaldo Alderete Después de trabar Mazur lo volteó a Perea Tenemos muchas infracciones para repetir y muy pocas jugadas técnicas Y esto es el contacto entre Bordonaro y Pellegrini El gran jugoso París Y le pide disculpas Claro, no, no, claramente abrir los brazos para equilibrar Le hizo un cariño, ¿no? Y le frenó la carrera Después Ezequiel 1, 2, 3, señaló la jugada El árbitro Amoso por reiteración ha molestado el uruguayo Tantas infracciones en el partido de choque, sobre todo de Mosso y Julián Fernández Ya había cometido una falta en el primer tiempo al mismo jugador Dando un tiro libre en el borde del área Pasa lo mismo, lo toca una vez que ya Al arco o al borde Dernetti va a llegar para darle Levantó la mano a Chucarro